Saludos, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Yo soy Rolando Robles, su servidor, que de nuevo a veces les traigo un tema de conversación en pensamientos propios. Pensamientos propios, que es el vocero de la dominicanidad aquí en Estados Unidos. Y que al calor de nuestro lema, la verdad, más allá de todo interés particular, pretendemos renegociar las relaciones del Estado dominicano con su comunidad del exterior. Porque como siempre les repito, no estamos conformes. Y hoy, especialmente, yo tengo un programa muy variado. Voy a conversar con una personalidad, con uno de los directivos de GALEP, que es la asociación hispana de oficiales que ponen en ejecución la ley. Eso es Global Agency, no, no, ¿cómo que se llama? Global Alliance Hispanic Law Enforcement. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese será Luis Salvador, un ejecutivo de la... Yo soy un simple miembro, él es uno de los jefes de arriba. Entonces, más luego, vamos a conversar largo y tendido sobre los problemas que hay y la relación que hay con la comunidad y los últimos acontecimientos, qué ha hecho la organización a lo largo de estos tres, siete meses, que fue la última vez que vinieron. Y más luego, después que terminemos él y yo, pues, yo tengo unos minutos para comentarle algunos temas de política. Pero, mientras tanto, yo quiero introducirlo con Luis Salvador. Encantado, Luis. Bueno, gracias, Rolando. Gracias por permitirme estar aquí presente y dirigirme a esa audiencia que tú tienes tan, tan grande. En un programa tan, tan respetuoso como el tuyo. Quiero decirte que me siento orgulloso de ti. Me siento orgulloso de todas las cosas que tú traes a la comunidad, como líder que eres de la comunidad. Y yo, simplemente, soy una persona que pertenece a una organización que nosotros lo que queremos es llevarle conocimiento a nuestros residentes, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Toda esta cosa que hemos recibido a través de los años, las experiencias que hemos tenido, tanto en el trabajo como en la vida propia, nosotros queremos llevárselo a nuestros niños, en las escuelas, en los clubes, en las iglesias, para que la vida de nuestros muchachos y nuestros residentes sea un poquito más fácil. Qué bueno. Ustedes vieron ahí que él es detective de primer nivel de New York Police de Panas. Pero aquí está, simplemente, como un directivo de GALEP. GALEP es esa organización que hace la conexión entre los oficiales de la ley, ¿verdad? Sí. Y la comunidad en general. Especialmente la comunidad hispana, porque nosotros queremos que, qué sé yo, limar algunas aperezas, tender puentes, hacer puntos de contacto, tratar de hacer una alianza real entre la ciudadanía y los oficiales encargados de enforzar la ley. Estoy en el camino correcto. Exactamente, Rolando. Tú le diste al clavo en la cabeza. Nosotros somos una organización non-profit, una organización legal aquí en la ciudad de Nueva York. Como tú dijiste, yo sí soy un policía activo, soy detective de la ciudad de Nueva York, de la unidad de homicidio. Pero no estoy hablando en representación de la policía de Nueva York. Estoy hablando en representación de mi organización, la cual yo soy el vicepresidente de la misma. ¿Quiénes somos? Somos una organización que decidimos juntarnos para nosotros llevarles a los muchachos, específicamente a la juventud latinoamericana, no tan solo en Nueva York, pero internacionalmente y toda parte aquí de los Estados Unidos. Nosotros tenemos alianza con otras organizaciones aquí en los Estados Unidos y con otras organizaciones fuera del país. Es decir, nos hemos convertido en una organización internacional, la cual nosotros hemos hecho el vínculo, lo que podemos decir, el vínculo matenar, que podemos decir, entre hermanos, primos, vecinos, para nosotros poder entendernos el uno al otro. Acuérdense que los policías, nosotros somos los que pertenecemos, lo que se llama la sangre azul, que todo aquel policía que pertenece a la organización de policía, no consideremos que somos hermanos todos, ya que todos tenemos la misma capacidad, salemos por la mañana a hacer nuestra labor y alguna vez nuestros queridos familiares no saben si vamos a regresar en la noche. Entonces buscamos entre nosotros mismos ese apoyo internacional, nacional y mundial. Esa es una idea fantástica y ahora que tú lo dices, yo quiero tocar ese temita porque nosotros vamos a hacer pasar un balance a todo lo que ha hecho Galep en los últimos siete meses, que es mucho lo que ha hecho, porque estuvieron por acá el sargento Johnny Núñez y el relacionador público Clara, ya Clara, estuvo por acá. Entonces, hablamos en general, pero hay un punto que tú tocaste, Luis, que es el referente a la sangre azul, el muro azul, el asunto azul, el manto azul. Tú sabes que esa técnica, esa confraternidad interna, es positiva para el funcionamiento de la organización. Ahora, nosotros queremos tenderle a esa misma organización, a ese mismo muro azul, queremos tenderle algunas conexiones con la ciudadanía. Mira, por ejemplo, en esa foto ustedes están, ¿tú recuerdas eso? Sí. ¿Dónde es eso? Cuéntame. Esa foto en realidad fue tomada en Springfield, en Springfield, Massachusetts. Esa fue en la cual ellos estaban celebrando, se celebró el aniversario del 9-11, en la cual algunos de nuestros miembros, incluyéndome a mí, fuimos de los primeros respondientes que fuimos dados de orden para que respondiéramos a donde explotaron, diría yo, explotaron los aviones, porque en realidad fue una explosión. Y muchos de ellos han perdido la vida ya con el tiempo. Y esa noche, ese día, se reconoció a Alberto de la Rosa, que es uno de nuestros dirigentes legítimos que tenemos y que fue uno de los primeros que llegó y de los primeros que acudió al lugar. Estudió y puso luego su vida al llamado, el cual actualmente todavía, gracias a Dios, no está enfermo, pero Massachusetts los reconoció como un hijo de ellos, ya que lo que él hizo, su labor esa noche, ellos lo tomaron como una cosa que tiene que ser reconocido, ya que él estudió en ese mismo pueblo. Y fue una cosa muy bonita. Qué bueno, qué bueno. Pues, miren, no solamente estuvimos en Massachusetts, estuvimos también por Baltimore. Hay otras imágenes que si el director nos la va poniendo, pues vamos conversando sobre ella y hablamos de paso de lo que nos... Mira, aquí es... Es esto de Springfield. Eso es en el Springfield todavía. Es el alcalde, el alcalde y el gobernador. Es dándole una proclama a ustedes. La proclama cuando le entregaron a ella de la Rosa, le entregaron la bandera y también a Gianni se le entregó un reconocimiento. Qué bueno, mira. Oh, pero espérate, esto no, esto no, esto hay que comentarlo. Esta es la firma de un contrato, de un acuerdo con la policía de dónde, déjame ver. Eso fue recientemente, eso fue ayer. En República Dominicana. En República Dominicana, eso fue un acuerdo entre GALET y la Policía Nacional de República Dominicana, en el cual ellos reconocen todas las funciones que nosotros hacemos, no tan solo nacionalmente, pero internacionalmente. Y se nos ha pedido que nosotros mandemos nuestros instructores a República Dominicana a dar esta clase o estas charlas que nosotros ya a través de los últimos años hemos estado dando a través de nuestro programa aquí en los Estados Unidos y fuera del país. Pero dime una cosa, ¿eso implica entonces que los instructores de la policía y los de GALET, los de GALET más bien, estarán asesorando, intruyendo a policías dominicanos? ¿Por un contrato, por un acuerdo que se firma de institución a institución? Eso es lo que tú me estás diciendo. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso fue un acuerdo ayer, fue un acuerdo legítimo. Fue un acuerdo que no tan solo fue por la policía, el jefe de la Policía Nacional, pero también por legisladores de República Dominicana, en lo cual ellos escucharon, ellos sabían que lo que era GALET y ellos se dieron cuenta que en realidad si alguien puede ir a República Dominicana y llevar estos conocimientos que nosotros hemos tenido, GALET es la organización que ellos quieren hacer este contrato para que nosotros podamos de una manera u otra. Yo principalmente me siento orgulloso porque soy dominicano, nacido en República Dominicana, aunque me críe aquí en los Estados Unidos, pero me siento orgulloso que si mi país donde nací quiere que alguien como GALET venga a dar esas clases, esos cursos allá, tanto a las instituciones como también a los ciudadanos, nosotros estamos disponibles y tenemos la capacidad para hacerlo. El caso es que GALET es una organización, como tú dijiste, sin fines de lucro, que lo único que hace es tratar de hacer un puente entre los aplicadores, los encargados de aplicar la ley y la comunidad, en este caso la comunidad hispana, aquí en Nueva York, pero alrededor del mundo y en Estados Unidos entero. Claro. Qué bueno. Ahí yo te veo especialmente, ese eres tú que estás ahí dando... Sí, ahí le estamos entregando a una de nuestras, de nuestros miembros, le estamos entregando su identificación y el PIN como miembros, que ella es de GALET. Quiero decirle también que nosotros no tan solo somos un grupo de oficiales activos y retirados, pero también tenemos profesionales, ingenieros, doctores, comunicadores como tú, Rolando, y otras personas de diferente capacidad que también forman parte de este equipo. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¿Ella es activa? Ella es una ejecutiva, ella es una negociante ejecutiva, ella es parte de lo que nosotros llamamos del nuevo programa que tenemos, que es darle trabajo, hemos montado un trabajo para darle trabajo a los muchachos jóvenes, ahora en el verano y el verano que viene, a llevar ese programa que teníamos antes de darle a los muchachos trabajo cuando están fuera en el verano, para así evitar que todos estos niños se nos vayan a las calles y se nos junten con la persona no debida, porque es una cosa que los negociantes han querido hacer eso antes, pero nunca ha habido una organización que ha trabajado con ellos para querer hacer eso, y es salvar a nuestros muchachos, darle una oportunidad a esos niños de 14, 15 años. No importa de dónde vengan, sino de que cuando estén libres en el verano tengan dónde trabajar para que se ganen su dinerito, se compren sus zapatos, se compren las cosas que ellos quieran y no tengan que acudir a los tigres, como digamos nosotros, a los tigres de los barrios, a las pandillas, que son las que normalmente hacen el papel de los padres. Mira que bueno, ustedes saben señores que Luis, Luis Salvador Gongui, ese es su nombre de guerra allá en el barrio, Santiago, porque tú eres pepinero o... Yo soy baracobeño. De Baracoa. Santiago los Caballeros. De ahí mismo es el muñecón de Baracoa. Somos, somos... Sí, Luis Gruyón, Luis Gruyón, somos conchan ya. Domingo Gruyón. Domingo, Luis Gruyón, exactamente. ¿Tú sabes qué? A mí me llama la atención, me llama la atención poderosamente algo. Este señor que ustedes ven al lado de mí, señores, es un muchacho que vino de allá, de Santiago, Micho del Campo, tiene 30 años en la fuerza y ahora mismo se está a punto de retiro, pero quiere, quiere seguir entregando, después que se retire, quiere seguir entregando algo a la comunidad. Nosotros vamos a conversar algo entendido con él, pero va a ser después de estos mensajes. Guerreros y asociados, abogados consultores, es la oficina de asuntos legales de los dominicanos que vivimos fuera del país. Todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil, comercial y familiar, son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello. Llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y 809-277-2554 o visite su página web www.guerreroyasox.com. Jenny Guerrero Bello, 809-631-3624, la abogada de los dominicanos del exterior en Santo Domingo. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibra fina en líquido, única en el mercado, fácil de usar, añade vida a tu vida, regulando tu digestión, aliviando el estreñimiento, sin dolores y sin emergencias, controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya, Fibra fina en líquido, fácil de usar, solo tienes que abrir y tomar. Fibra fina en líquido, excelente para tu salud, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibra fina, JJJ Distributors, 400 Trombo Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan, pa' que lo sepas. La trata de personas o también llamada esclavitud moderna, es la captura, traslado o acogida de seres humanos por medio de la amenaza, violencia o coacción, para someterlos a trabajos forzados, prostitución u otras tareas. Se estima que este negocio genera más de 150 mil millones de dólares al año, y 45.6 millones de personas son víctimas de él en todo el mundo. El 30 de julio, día contra la trata de personas, la ONU hace un llamado para que se intensifique urgentemente las respuestas al tráfico de niños, niñas y jóvenes que constituyen un tercio de todas las víctimas en el mundo. Esto fue, pa' que lo sepas. Bien amigos, qué bueno que se quedaron. Bueno, conversando con el detective Luis Salvador, directivo de GALEP, nosotros hicimos pasar una revista a las cosas que hemos hecho, y hay una charla que dio muy importante, muy importante, que se llama Patrullando legalmente y la violencia doméstica. Él, en conjunto con el sargento Johnny Núñez, pues nos explicaron, el director tiene por ahí una fotografía de esa actividad. Mírenla ahí, ustedes ven, ¿qué fue lo que pasó ahí Luis? Eso fue en el Deportivo Dominicano el 27 de junio. Bueno, principalmente, Rolando, esta es una charla que nosotros ya tenemos cuatro años dándola. Es una charla que nosotros identificamos como es Patrullando legalmente, violencia doméstica y también las pandillas. O las tres cosas juntas. Las tres cosas juntas. Lo que sucede... Perdón, perdón, pero tú has trabajado mucho con pandillas, tengo entendido. Definitivamente. Tú tienes mucho que ver con la pandilla. Tú has trabajado parte de tu vida en eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque yo la vi, yo vi la demostración. Esto es, señores, esto es fantástico. Claro, ellos primeramente te introducen en el ambiente de cómo es que se patrulla. Cómo tú respondes, qué es lo que hace la policía. Cuando tú te sientes que tú estás en los zapatos de un policía, entonces tú entiendes por qué los policías actúan de una u otra manera. Y se te olvidó, hagamos el simulato. Sí, ya sé, sí. El simulato. Ustedes hacen el simulacro de que, por ejemplo, yo me dieron un radio y yo ahí me hice de policía. Y yo que tenía muchísimas... Oye, miren, les voy a explicar rápidamente por qué vino esto. Yo le decía... Yo le decía a Núñez, la primera vez que vino por acá, que yo estaba incómodo, porque la policía no tenía control. Y había una gente que venía por un problema y mataban al tipo. Y yo decía, cuando lo pueden arreglar, y cuando se puede arreglar eso... Y Núñez pacientemente me dijo, mira, las cosas se ven así, pero no son así. Cuando tú estás de frente a una persona, tu comportamiento debe ser uno. Y eso fue lo que más me gustó, que ustedes le explicaron con lujo de detalle qué debe hacer la gente, qué no debe hacer, por qué, a qué usted tiene derecho, por qué usted no tiene... Si usted no quiere, no conteste. Explícame eso. Explícame eso. Bueno, patrullando legalmente es una de las cosas que nosotros hemos podido llevar internacionalmente. No tanto aquí en los Estados Unidos, pero también lo hemos llevado a Centroamérica. También lo hemos llevado a Panamá. Y es una de las cosas que vamos a llevar a República Dominicana. Viene siendo, dándole conocimiento a nuestros ciudadanos en el momento que ellos tienen un roce con la policía. En otras palabras, puede ser un enfrentamiento, como también puede ser un roce normal, cuando el policía se te acerca. Entonces le explicamos cuáles son tus derechos. ¿Cuáles son tus derechos como ciudadano? ¿Cuál es el derecho que tú tienes cuando el policía te hace preguntas? ¿Cuáles son tus obligaciones que tú tienes también como ciudadano que eres? Entonces, basado en eso, cuando tú vas y ves esta charla, la oyes, tú sales entonces con el conocimiento que tal vez tú no lo tienes. ¿Qué son las cosas, Rolando, que hemos hablado? Que nuestros líderes políticos, nuestros líderes comunales, deben enseñarle a los residentes, a nuestros niños, tener ese conocimiento de cuáles son sus derechos. Pero no solamente a los niños, a los adultos, porque, por ejemplo, ahí yo entendí el problema que me explicaron. Yo me acuerdo que fue un jovencito, policía, me dice, mira, pa, a ti la policía te para, tú estás manejando un carro. Tú sabes que a mí me molestaba antes que la policía venía con la pistola agarrada aquí, hablar contigo. Y yo decía, ¿pero qué lo quieres matar? Entonces me explicaron, no, espérate. Tú sabes que yo soy un policía, porque tú me ves uniforme. Exacto. Porque yo no sé quién eres tú. Exacto. Y yo lo que quiero es que esto esté claro, que yo tengo ventaja, ¿eh? Exacto. Para que no se te ocurra, para que no se te ocurra, es una manera de evitar, de convencer al posible delincuente, probable o no probable, al posible delincuente, de que la policía está más alerta que él. Entonces, me explican, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Fácil. Te pararon, tú pones la mano sobre el guía, si es posible saca la llave y la pones ahí. Si es en una persecución o algo, y la pones ahí arriba y ya. Mientras tú tengas tu mano ahí, el policía sabe. Exactamente. En qué tú estás, ¿verdad? Exactamente. Y eso es fácil, no hay que discutir mucho. De ahí para adelante que te va a decir, déjame ver su documento. Tú le dices, lo tengo en este bolsillo. Exactamente. Él te dice, está bien, pero él te está vigilando, porque hay uno en este bolsillo y tú sacas y se lo entiendes. O lo tengo aquí, sácalo de aquí. Ahora, tú tienes que estar seguro y saber que tú no tienes chance de sacar un alma de ahí. Definitivamente. Porque él está la gente que tú y la tienes que agarrar. Entonces, eso que a nosotros nos parecía tan atropellante, mira como yo lo entendí, es para prevenir. Es una medida preventiva. Eso es verdad. Y, Rolando, no tan solo es para el civil, también para el policía activo, el policía retirado, la persona que tiene permiso para que haga el alma. Cuando te paran, hace esas cosas que tú acabas de mencionar. Y también, si tú andas con una arma, tú le dices al oficial, oficial, yo ando armado, tengo permiso. Y él te va a preguntar en qué lado tú tienes el arma. Tú le dices, en el lado derecho, en el lado izquierdo. Tú se lo estás diciendo ya en adelanto. Ya el oficial baja un poquito su defensa, porque ya tú le estás hablando claro. Entonces, eso es una cosa que no tan solo es para el ciudadano común, pero también para los retirados, para los activos, y también aquellos que tienen permiso para que haga el arma legal. Permíteme hacer rápidamente, porque mire, a mí me ha pasado muchísimas cosas con la policía. Así como ustedes me ven. Tú sabes que a mí una vez un policía me agarró en un checkpoint en sedes. Y yo voy a trabajar, estoy incómodo, hace como 15 años. Y cuando me toca a mí el punto, le digo, ven acá. ¿Tú crees que es justo que tú me hagas perder media hora de mi vida para sencillamente chequearme? Y el policía, con una frialdad que perdió un cocodrilo, me dijo, ¿ah, tú crees eso? Espérese. Sargento, él cree que nosotros estamos haciendo esto de más. El sargento viene allá para acá y me dice, bájate del auto, pa, y me lleva a decirte a ver eso lo que están ahí. Lo agarramos así. Exacto. En eso, todos estamos esperando para llevarlo para el detacamento, para el precinto. Exacto. Lo agarramos así en una vez. O sea, que estos checkpoints no son tan locos. Naturalmente, la mayoría de la gente no tiene nada. Pero los delincuentes demuestran, hacen algo, enseñan. Y los policías que están ahí, avisores, saben cuando están en presencia de un presunto delincuente. Tú no has sentido eso. Sí, tú sabes que también eso es una cosa que ha disminuido también mucho el beber y manejar. Exacto. Porque si tú pones un checkpoint a tres bloques de donde se van al bares y a lugares de bebida, la gente lo piensa de eso para montarse en el carro. Ah, sí. Entonces, esas son parte de las funciones del policía que nosotros hacemos. Se hace muchas veces en los lugares antes de coger donde tú coge el puente para evitar también que la persona ande embriagada y ande manejando. Entonces, hay muchas cosas que en esos cursos que nosotros damos, los ciudadanos aprenden y comienzan a ver el punto de vista del policía muy diferente. Y tienen una particularidad, que si una asociación desea, se puede poner en contacto con nosotros y nosotros damos esos cursos de lugar. Exactamente. Nada más que vayan personas. Exactamente. Pero vamos a seguir adelante. Tenemos ahí otra imagen que es de una participación que tuvo la GALEP en el desfile cubano el 14 de julio en Nueva York. Eso fue, nos invitaron, ¿verdad? Sí. Y fue una delegación a ese desfile. Bellísimo, bellísimo. Hemos estado en los otros desfiles. Estuvimos en el desfile del Bronx y vamos a estar en el próximo desfile nacional de dominicano. Bueno, pero en este caso particular ellos tuvieron mucho empeño en invitarnos porque ellos querían hacer cerrar el contacto con nosotros. Exactamente. Así que gracias y felicidades al desfile cubano de Nueva York que tuvo lugar el domingo 14. Y en honor, el gran Marshall fue nuestro chifre tirado con 35 años de experiencia, Manuel de las Rosas. Esa es la conexión que estaba homenajeando también a de las Rosas, que es un miembro de GALEP y es un chifre tirado. Normalmente nacido en Cuba. Sí, sí, sí. Y uno es nuestro miembro que orgullosamente podemos decir que le dio 35 años de su vida a esta profesión y estamos orgullosos de él. Qué bueno, qué bueno. Hay otras imágenes, ¿verdad, señor director? Pero ya esto es de la cosa que vamos a hacer. Estas son actividades que están en camino. Lo próximo es un picnic de acercamiento y hermandad, donde van a participar los miembros de GALEP y sus familiares. Es en la... En el... Es en Wichette County, ¿verdad? Sí, es en el... Mira, mira lo que... El Park... State Park... Pinning Area 6E. Eso es... En el FDI. En el FDI. ¿Cuál es la dirección exacta? La dirección exacta la tiene abajo en el... El 2957 de Grand Powell Road en Yorktown. ¿Tú puedes leer eso, verdad? Sí, lo puedo leer. Tú estás más joven que yo. Pero ese problema es que yo estoy buscando a ir porque yo no puedo leerlo. Eso será un picnic para confraternidad, básicamente. Exactamente, Rolando. Es donde estarán invitados todos los miembros y sus familiares para que nos conocemos todos. Vamos a venir miembros de otros estados. Van a venir de República Dominicana. Van a venir de Puerto Rico. Van a venir también algunos de Panamá. Y nos vamos a juntar todos para conocernos y celebrar ese acuerdo que hicimos ayer con la policía. Dominicana. Que también lo hicimos con la policía de Panamá. Es decir, es un momento de celebrar porque nosotros estamos creciendo. Ven acá. Pero entonces hay contacto con la policía de Centroamérica. Sí. Tú dices Panamá. Creo que hicieron contacto con la policía de Honduras. Y Guatemala. Y Guatemala. Mala. Incluso algunos de sus dirigentes vendrán pronto. Algunos de sus dirigentes vendrán pronto y van a ser parte de nuestra gala. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, seguimos adelante con otra actividad. Que esta sí es una actividad de importancia. Porque esta es la séptima gala anual internacional. Es que además de eso, de la gala también, durante la gala se va a conmemorar, a rendir honor. Señor, explícanos esto, explícanos esto. Bueno, es nuestra gala, nuestra séptima gala después que fundamos esta organización, a la cual le vamos a rendir honores. No tan solo a miembros del NYPD, que son activos, van a ser reconocidos esa noche por nuestra organización. Pero también a el National Hispanic Law Enforcement Award. Se le entregarán a esas otras organizaciones o miembros de esas otras organizaciones aquí en los Estados Unidos. Como también se le entregarán a los Gales Award, a los internacionales. Es decir, van a venir policías que son de la Fuerza Armada de Panamá. Policía también de República Dominicana. Y policía también de Honduras y de otros países. Que nosotros esa noche vamos a reconocer. No tan solo van a ser oficiales, activos o retirados. Pero también van a ser civiles que van a ser reconocidos por su labor y por su comportamiento a la ciudad. Qué bueno, qué bueno. Y esto va a ser el 22... Perdón, esto va a ser el sábado 5 de octubre de 2019 en Astoria World Manor. El 22, 25, 22 de Astoria Boulevard. A las 8 de la noche, de 8 a 1. Va a ser una fiesta en grande. Es una gala increíble. Es donde todos los oficiales de Gallup y los miembros vendrán con su esposa, su compañero, compañera. Vestido de Galas, donde haremos entradas con estas personas que van a ser honradas esa noche. Y es una cosa que nosotros siempre todos los años esperamos esa fiesta para nosotros volvernos dando ese abrazo de confraternidad, de hermanos para que nos conocemos y nuestras esposas reconozcan la labor que nosotros estamos haciendo. Tú sabes que el pensamiento propio compró una mesa ya. Una mesa completa para participar. Sí. Y cualquier persona que quiera acompañarnos, pues son 125 pesos por persona. 125 pesos por persona. El banquete, el banquete con comida, fiesta, música y toda la diablura que uno hace cuando va a una gala. Pues con muchísimo gusto a mí me gustaría que me... A mí me gustaría de verdad que me acompañaran algunos de los amigos de pensamiento propio. Así que pónganse en contacto conmigo. Luis, prácticamente hemos abordado casi todos los temas. Pero hay una cuestión que tiene que ver con HACOA. Que yo quiero que tú me expliques bien esto, porque yo no entiendo bien. Esta organización HACOA, ¿qué es en realidad? Méralo aquí, cuéntame de eso. HACOA es una organización internacional, en realidad el nombre de la organización es Asociación de Comandantes de Policía Hispanoamericano. O perfecto, Hispanic American Police Commander Officer Association. Exacto, que la traducción en español es Asociación de Comandantes de la Policía Hispanoamericana. Es una organización que ahí tenemos ex miembro del CIA, de Internal Affairs, del FBI, de la Policía de Nueva York, de la Policía de Boston, investigadores, comandantes, jefes, que se han unido todo, son latinoamericanos todo. Y esta organización es la que nos ha dado la fuerza a nosotros para hacer las cosas que estamos haciendo. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero decirle también a los amables televidentes que en el lado derecho de su televisor, ustedes están viendo, opuesto al logo del pensamiento propio, está del lado izquierdo. En el otro lado, ese que ustedes ven, es el logo de Galepa, ese, ese que ustedes ven. Hay otra toma de ese logo en grande, el señor director, para que, para que lo vean. Sí, ese es, yo quiero hablar de eso porque cuando usted se hace miembro de Galepa, a ustedes le entregan un distintivo muy bonito, como este broche que yo tengo aquí. Este broche que yo tengo aquí al lado del micrófono y, desde luego, un shield con la insignia en un wallet, en una billetera muy bonito, que tiene ese símbolo, ese logo en particular, que me gustaría que me lo pusiera más grande, señor director, si es posible, lo encuentran por ahí, para que la gente vea qué es lo que significa y cómo es el asunto. Porque, definitivamente, Galep es, mírenlo ahí, mírenlo ahí, Global Alliance, Global Hispanic Alliance, Law Enforcement, que es la asociación global de oficiales hispanos de, ¿cómo se dice? Que hacen cumplir la ley, ¿cómo se traduce? Law Enforcement, esos son los que hacen cumplir la ley. O sea, son los policías, los miembros de la Corte, que son todas las organizaciones que participan, porque nosotros tenemos, particularmente, no solo civiles, civiles ya vemos unos pocos y estamos buscando más, gente que quiera aunar esfuerzos para construir ese puente natural entre la comunidad y Galepa. Pero también son oficiales de la policía, oficiales de otras agencias, oficiales, por ejemplo, de los policías de la Corte. Y tengo entendido que tienen hasta el Servicio Secreto y el FBI, que son miembros de Galepa. Porque esto es una organización de comunicación, de interacción, de relación entre nosotros los ciudadanos, comunes y corrientes, y la gente encargada de aplicar la ley, que son ustedes. Exactamente. Y ese es el motivo por el cual yo estoy aquí, porque yo quiero que la comunidad y tus seguidores tengan el conocimiento de lo que es el grupo de nosotros. Es, en realidad, es Alianza Global de Oficiales Hispanos Profesionales de la Orden de la Ley. Esa es la agrupación de nosotros. Y lo que nosotros hagamos es que no hemos juntado un grupo de profesionales, porque somos profesionales en nuestro trabajo, no tanto en lo que tiene que ver con el law enforcement, pero también en otros sectores. Tenemos doctores, tenemos bomberos, tenemos ingenieros, y nosotros tenemos un grupo de personas que podemos dar diferentes cursos a todo el que nos lo pide. No tan solo a las iglesias, a las high school, también a los clubes, a todo nuestro pueblo que en realidad necesitan conocimiento. Así es. Y yo quiero hacer hincapié en algo, ya que estamos hablando de... Señores, este señor que ustedes están viendo aquí, a mí, a mí, a mi izquierda, ese señor, Luis Salvador, es un detective, ¿de qué nivel? Primer grado. Primer grado. Detective de homicidio en particular. Tiene 30 años trabajando. Usted lo oye, porque es un cibaeño puro, más que todo yo, más que usted de mí. Es un cibaeño de allá, de Baracoa. O sea, él no es una persona que tiene ninguna preocupación, porque usted decrea con otra cosa. Y dice, nosotros hagámoslo lo que tengamos que hacer, es de la verdad. Claro, porque si en los Estados Unidos, el ciudadano de Texas habla diferente al que vive en el norte, en Nueva York, ¿por qué nosotros, los dominicanos, los que somos cibaeños y los que son del sur, hablamos un poquito diferente? Venga acá, venga acá, exactamente. Entonces, la gente, mire, esto es más cómico que el carajo, porque, por ejemplo, mientras nosotros hablamos en inglés, yo no hablo de inglés afluidamente como él, desde luego. Mientras hablamos en inglés, no nos damos cuenta de dónde que somos. El problema es, cuando hablamos en español, yo usted sabe que este hombre, que es amigo de ustedes, oficial de primer grado de la policía, de homicidio de la policía de Nueva York, es de Baracoa. Santiago. Sí, pues, Santiago. Ojalá, de los 30, caballero, pero además 29, porque mi papá está aquí. Porque además de eso, ahí se baila el son. Pero de duro, la verdad, en Baracoa se hacen muchísimas cosas, y es una persona igualito que todos ustedes y que nosotros. Sí. Es un dominicano que vino para acá, vino demasiado chiquito, y yo creo que tú te alfabetizaste realmente en inglés. Sí, yo llegué aquí a la edad de los 9 años. Anda pa' caray. Llegué en el 1973. Estudié aquí con mis hermanos. Todos mis hermanos son profesionales. Mi hermano mayor, si puedo hablar un poco de mi vida, mi hermano mayor le dio 20 años de su vida a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Era de la Marina de Guerra, era un francotirador, el cual no vive en la ciudad de Nueva York ya, vive fuera de la ciudad de Nueva York, porque no tiene apetito para vivir aquí en la ciudad. Mi hermana le dio 27 años de su vida al trabajar para la ciudad en el departamento de Welfare. Y mi hermano pequeño ya tiene 30 años trabajando en la ciudad de Nueva York en el nivel de educación. Es decir, mi padre, que es un técnico dental, y mi madre, que es una enfermera, nos trajeron aquí en busca de una mejor vida, y creo que hicieron la decisión correcta para sus hijos. Yo creo, exactamente, eso no hay duda, y quiero felicitarte a ti y a tu familia, porque ustedes lograron hacer lo que se llama el crossover. O sea, convertirse de inmigrantes en ciudadanos, ciudadanos de este país. O sea, con todo y a pleno derecho, pero que además de eso se han podido insertar en el sistema productivo. Y mira que estamos hablando de un oficial de la Marina, de un oficial de la policía, de una empleada de larga data en el departamento de Recursos Humanos, y por último, un educador. Esa es la familia Salvador. Y con muchísimo orgullo, yo les digo que eso es parte de Galera. Eso es lo que nosotros tenemos la intención de presentarles hoy. Y es por lo que hemos pedido su anuencia, para hablar de estas cosas, para decirles, caramba, es necesario, es obligatorio que nuestros jóvenes, que nuestras personas adultas, que los envejecientes, se aúnen esfuerzos, que aunemos esfuerzos con los organismos policiales de la ciudad de Nueva York. Porque particularmente eso que nos pasó, y yo quiero que ahora me pongan el videíto ese, que es lo que yo quería discutir contigo y hablar contigo, el videíto ese sobre la echadera de agua a los policías. Yo quiero que, de nuevo, hablemos de eso, tú y yo, porque, de verdad, es algo que yo espero que no vuelva a suceder. Que no vuelva a suceder porque eso, caramba, dice mucho. Miren, ustedes deben eso. Ustedes deben eso. Suerte que ese muchacho está muy bien entrenado. Pero yo quiero que ustedes me digan, si le hacen eso a un policía de Santo Domingo, ¿qué pasa? De verdad, casi, miren, ¿qué sucede? ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que eso es permisible, es admisible? Y, precisamente, hoy se acaba de... Yo vi una manifestación de los policías, de los... La asociación de policía. La asociación de policía. Y se está planteando con los legisladores establecer, convertir estas actividades, estas acciones en una felonía. Que es, que es como yo realmente creo que se llama, una felonía. ¿Cuál es el alcance de eso? Tú puedes ver esto, el video que acabas de demostrar, de diferentes puntos de vista. Lo puedes analizar desde diferentes puntos de vista. Tú sabes que la perspectiva, número uno, la cultura de resistencia que hay en la ciudad de Nueva York con nuestros jóvenes, es una cosa que está demoliendo a nuestra juventud. Pero también es el desconocimiento que tienen de lo que tiene que ver con la ley. Todo eso que ustedes vieron es inlegal. Es inlegal. Todo eso es... Puede llevarte a prisión. Pero, ¿qué sucede? A los policías recientes, los que están saliendo ahora de la academia, se les están enseñando una cultura muy diferente a la que tenían los policiantes, dado que se les está permitiendo ahora mismo hacer un poquito más agarrado, a observar las cosas de otro punto de vista. Pero pónganse a pesar de esta manera. El policía tiene un chaleco de bala. Ese chaleco, si se moja, se daña. Si se daña, cuando el policía, que Dios no lo quiera un día, tiene un confrontamiento y alguien le dispara una bala posible que lo mate, porque el chaleco se pudre cuando le cae agua. El policía tiene una alma que también se está mojando, que puede causar que con el... Posiblemente el aceite que se utiliza para que el alma siempre esté un poquito suave, ya le cae agua, esa alma se puede trancar. En otras palabras, el uniforme del policía es que deben repetar. El uniforme es lo que vale. Usted está faltando el respeto al uniforme, a la profesión de la ley, no a la persona que está dentro del uniforme. Y cuando usted ve esta clase de cosas, usted está dando cuenta es que nosotros estamos fallando en lo que se llama la cultura y el respeto a la misma. Exactamente. Con esta... esta sentida exposición de Luis Salvador, nosotros terminamos la entrevista y quiero darte las gracias, Luis, por estar por acá. Espero que la próxima vez tengamos oportunidad de hablar de nuevo después de que se hagan estas actividades que están en camino y que desde luego estaremos aquí prestos para trabajar junto con GALET en lo que sea posible, tratando de unificar, de aunar los esfuerzos con la comunidad a fin de evitar, a fin de construir puentes que hagan más claro y más llevaderas las relaciones de la policía con su comunidad. No se me muevan de ahí que todavía nos queda un poquitito más en pensamiento propio. Guerreros y asociados, abogados consultores, es la oficina de asuntos legales de los dominicanos que vivimos fuera del país. Todos los problemas que requieran atención profesional en las áreas de lo civil, comercial y familiar son tratados con absoluta discreción y confiabilidad por la doctora Jenny Guerrero Bello. Llámela a sus teléfonos 809-631-3624 y 809-277-2554 o visite su página web www.guerreroyasox.com Jenny Guerrero Bello 809-631-3624 la abogada de los dominicanos del exterior en Santo Domingo. ¿Te enteraste de lo nuevo? Fibra Cina en líquido única en el mercado fácil de usar añade vida a tu vida regulando tu digestión aliviando el estreñimiento sin dolores y sin emergencias controlando tu peso y combatiendo la obesidad. Búscala ya Fibra Cina en líquido fácil de usar solo tienes que abrir y tomar. Fibra Cina en líquido excelente para tu salud tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibra Cina JJJ Distributors 400 Tromble Street Elizabeth, New Jersey 908-355-8854 La Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y GFDD presentan Pa' que lo sepas Durante los últimos años los feminicidios y la violencia de género se han convertido en uno de los principales problemas socioeconómicos de América Latina. En un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode llamado Feminicidios en República Dominicana durante el año 2017 se encontró que existe una tendencia preocupante de crecimiento de este fenómeno en los últimos años pues en 2017 alcanzó un 2.4% por cada 100.000 mujeres. El 78.8% de los feminicidios fueron causados por hombres que asesinaron a sus parejas. El 8.8% fueron realizados por extraños. El 7.9% por conocidos. El 2.7% por familiares. y el 1.8% fueron casos infantiles. Esto fue Pa' que lo sepas. Gracias amigos por esperarme. Esta entrevista que recién pasó con el teniente el detective Luis Salvador yo espero que les haya servido de algo porque es una persona que realmente se dedica a servir a la comunidad. Es un santiaguero común y corriente que se está retirando ya después de 30 años de la policía. Así que de verdad me satisface la entrevista y espero que ustedes la hayan disfrutado y hayan aprendido algo. Pero yo quiero hablarles ya al echarse la paloma en otro orden. Yo quiero hablarles desde el tema político nuestro la última alocución que nos entregara el presidente de la república donde anunció que ya él no será no va a procurar otra reelección de manera inmediata y que no se va a modificar la constitución. Eso fue lo que se dijo. Sin embargo se está pactando con los partidos para realmente después en el futuro cercano pues después que pasen las primarias supongo de los partidos pues hacer las modificaciones porque ¿qué es lo que quiere el presidente Medina? Bueno que cuando se le habilite a ver si él puede volver. Si fuera por mí yo lo habilitaría de día ahora. ¿Ustedes saben por qué? Porque algo que debe saber el presidente Medina y todo el mundo es que en estas elecciones del 2020 se van todos solamente va a sobrevivir el que gane quiero decir Lionel Fernández Hipólito Mejía Danilo Medina Luis Abinader Quique Antún Miguel Vargas y una cantidad enorme de políticos se van de paro entonces ¿quién le ha dicho a Danilo o a quien lo piense que en el 24 tú vas a poder volver? Pero ¿tú te crees que el país está estático? La movilidad óigame bien la movilidad social y política demanda que la gente ya no se pueda quedar en los sitios le voy a decir algo Luis Abinader que tiene apenas 50 y tantos años si pierde en estas elecciones ya no será candidato más porque hay 20 muchachos que vienen empujando detrás de ellos entonces no hay que temerle a eso yo si fuera mi caso yo aprobara ahora sí te vamos a poner a deshabilitarte violando cambiando un pacto que tú mismo propusiste desde mi punto de vista Danilo Medina le echó un cubo al país ¿por qué? porque él consiguió algo y no pagó por eso después que lo consiguió él hizo un negocio para que lo pusieran y ahora dice porque fíjense bien para poder reelegirse en el en el en el en el 16 él propone que ya no será candidato más y le permiten la reelección entonces ¿qué pasa? ya usted cobró ahora usted quiere desbaratar el negocio eso se llama en el lenguaje de la calle un cubo un cubo eso no es de gente seria usted se va hace lo que iba a hacer y después no quiere pagar es lamentable que sea precisamente el presidente que haga esto aunque él dice que él no quería en el discurso dijo fíjense que dijo en el discurso él dijo textualmente me acusaron falsamente se puso a llorar como una magdalena y después dice en un determinado momento me pasó por la cabeza entonces ¿es verdad que estaba en eso? ¿tú cómo te va a decir que no que no que era falso las acusaciones? no, no usted siempre estuvo en eso pero hay algo más él nombró a tres personas tres personas para que le dijeran al pueblo que él no se iba a releger el ministro Montalvo el señor Felucho Jiménez y el ministro de la presidencia Peralta pues sucede que ellos no le cogieron el mensaje bien presidente porque ellos siguieron actuando como que no había pasado nada en pro de su reelección lo cual quiere decir que aquí hay un hipócrita o son ellos o es usted o es usted y es lamentable porque yo pienso que nosotros no tenemos por qué hablar así del presidente ahora yo le tengo respeto dependiendo de cómo él se comporta porque por ejemplo una amiga mía me llama y me dice Rolando tú te diste cuenta que en el todo el discurso que son casi dos mil palabras el presidente nunca pronunció la palabra constitución no obstante ser un discurso que lo está haciendo precisamente por la modificación que se le iba a hacer a la constitución y yo incauto como siempre le digo bueno yo no había reparado en eso pero y qué implicación tiene eso me dice bueno bien sencillo yo te voy a comparar ese acontecimiento con mi familia nosotros en mi casa se nos prohibió que mencionáramos el nombre del diablo porque le teníamos un terror al diablo y le inventamos 80 nombres el diache el diantre el percucio el enemigo malo lo que sea pero nunca le decíamos el diablo tú sabes tú sabes por qué porque le teníamos miedo probablemente eso es lo mismo que le pasa al diablo con la cruz que no quiere ni verla probablemente danilo a esa palabra que se llama constitución le tenga un terror enorme y a mí me da mucha pena me da mucha pena porque yo fui de lo que creí en su palabra yo fui de lo que supuse que cuando él decía no me hablen del tiburón podrido que se comió ni de todos esos cuentos raros que hizo por encima de todo eso yo pensaba que él era una persona que planeaba casarse con la gloria hacer un gobierno más o menos bueno como lo ha hecho para mi gusto hay quien dice que no yo pienso que sí que del 1 al 10 yo le puedo dar 6 o 7 a ese gobierno y es muy bueno porque 6 o 7 en un país donde las cosas no se hacen tanto no se hacen tan bien pues esa es una buena calificación sin embargo ese señor que hace ese gobierno que no es el peor porque ha habido otros mucho peores que lo de él que el de él ese señor al final de su carrera se despide diciéndome yo soy un mentiroso y que y tan mentiroso que entonces me convierto en víctima cuando me dicen que estoy mintiendo y me ofendo y me molesto y creo que lo que se está haciendo es algo contra mí y propago que me fallaron me vituperaron me dijeron muchísimas cosas porque yo estaba haciendo lo que estaba haciendo a mí me da mucha pena de verdad porque yo pienso yo pienso que danielo medina no se merece que el presidente de la república ensucie su nombre de esa manera yo pienso que él es un ciudadano con su familia y que hasta donde se pueda demostrar lo contrario fíjense hasta que se demuestre lo contrario yo estoy asumiendo que las acusaciones que se le hacen de los de la malversación de fondo en Odebrecht es asunto de suministro no ve él naturalmente meterle meterle a una obra de 115 millones una adenda que coge 80 millones más y da 5 o 10 de comisiones yo pienso que eso no se hace por la simple disposición del ministro yo creo eso tiene que ver con el ejecutivo de la nación sin embargo yo todavía voy a creer que él no tiene que ver con eso aún con los esfuerzos fallidos que hace el procurador de tapar de tapar de tratar de tapar el sol con un dedo yo voy a creer que hay algo más que eso yo voy a creer que ciertamente Daniel Medina tiene un lapsus o es de verdad que él cree que somos estúpidos yo no creo que él crea eso yo no creo yo pienso que en un determinado momento él se va a reencontrar con la realidad de la vida y aceptará que cometió errores errores significativos que pueden ensombrecer su obra de gobierno lo cual me va a doler mucho a mí porque yo dispuse de mis esfuerzos para que él llegara a la presidencia que lamentable nos vemos la próxima semana aquí mismo en pensamientos propios nos vemos nos vemos en el próximo